El alcalde de Saúl Jairo Balmaceda, Otero, lidera un consejo de seguridad para tomar acciones tras la divulgación de un panfleto donde amenazan al rector de la institución educativa Colomboi. No podemos permitir que nuestros estudiantes hoy dejen de recibir la educación que por derecho tienen adquirido por un panfleto de estos. Estamos garantizando y garantizaremos la seguridad de cada institución educativa a través de la fuerza pública. Y estamos trazando la línea de investigación para llegar a las últimas consecuencias de estas amenazas. El comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento de Córdoba, Iván Heredia, dijo que desde la institución rechazan este accionar y que ponen en marcha todas las capacidades en investigación para apoyar a la fiscalía. El departamento de policía Córdoba rechaza de manera categórica esta amenaza en contra de la institución educativa en Colomboi y de su rector. Asimismo pone todas sus capacidades en materia de investigación criminal para apoyar a nuestra Fiscalía General de la Nación y arco en el paradero de los responsables de esta amenaza. Como se recordará, tras la circulación de los panfletos que tiene el membrete de las autodefensas gaitanistas de Colombia, las clases fueron suspendidas por el temor que se apoderó del municipio y la comunidad educativa.